Yo quería estudiar matemáticas, al final me acabé en informática por historias de que las matemáticas no tienen salidas, que no sé qué, es todo mentira, es mentira todo. Claro, aprendí, una exageración, la gente era muy buena, la gente que trabajaba en 20. Era un ambiente muy especial, yo creo, para una empresa española, creo que es algo que es difícil que vuelva a ocurrir, pienso. Tanta gente tan buena de tantos sitios diferentes, era un sitio muy internacional, en oficinas, yo creo que ahora ya es, no sé, me parece más complicado, yo creo que tuve muchísima suerte. Si tengo que pensar en un evento, solo una cosa que me pasase en mi vida, que fuese tan, tan, tan radical, fue lo del concurso de programación de 20, sin duda. El email en sí, lo que ves dentro, el sujeto, el remitente, el front, tú, todo eso es opaco, al protocolo se mete, eso le da exactamente igual. Un email no está falsificado, sino que alguien está mandando email, por ejemplo, lo típico, se hace un dominio, se crea, yo qué sé, una cuenta de MailChimp para enviar sus newsletters y lo configura mal. Entonces, los correos que llegan de MailChimp con ese dominio, pues aparecen como que son falso, o sea, que es falso, pero no es falso, es simplemente que está mal configurado. Mi consejo suele ser que no hagan mucho caso de los consejos de la gente. Pues bienvenida, Rosa, y un placer tenerte en el podcast. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Para quien no te conozca, si puedes contar un poco quién es Rosa GutiRef. Pues sí, es un poco aburrido, ¿no? Es mucho... Bueno, me llamo Rosa, actualmente trabajo como programadora o, bueno, ingeniera en una empresa que se llama 37 Signals. Son los que hacen dos productos, principalmente dos productos. Uno es Basecamp y otro es Hey, que Basecamp es un servicio de gestión de proyectos, básicamente, y Hey es un servicio de email. Pero, sobre todo, en el mundo más y más de tech, 37 Signals es famoso por ser el sitio donde nació Ruby on Rails, el framework de hacer aplicaciones web con Ruby. Qué bueno. Y empezaste, ¿no?, en Basecamp y luego diste el salto a Hey, ¿no? Bueno, hablaremos de... Bueno, no fue exactamente. En realidad, al principio, cuando yo entré, Hey no existía, lo hicimos después. Y luego sí que trabajé en Hey, pero nunca dejé de trabajar en Basecamp. Quiero decir que es un poco... En mi equipo es... Bueno, se me ha olvidado decir... El equipo donde estoy en Basecamp se llama SIP, que son las siglas de Security, Infrastructure and Performance. Siempre he estado en este equipo. Y es un equipo totalmente transversal. O sea, no trabajamos en un solo producto. Vale, vale. Entonces, vuestra... Vuestra parte... La parte que tenéis mal control, ¿no? La aplicáis un poco en todas las... Exacto. Sí, sí. Y aparte, bueno, Certice de Signals lleva mucho tiempo existiendo. Lleva, de hecho, este año es su 25 aniversario. O sea, que es bastante para este sector, que las cosas suelen cambiar muy deprisa y tal. Es bastante tiempo y tenemos un montón de legacy products, estos de aplicaciones mucho más antiguas, que seguimos manteniendo. O sea, tenemos como una promesa, uno de los principios de la compañía es mantener todos los productos until the end of the internet. Está así escrito, until the end of the internet. Y es... Yo siempre lo digo, es como un poco... Es una promesa tal, pero también es una maldición. Porque significa que tenéis que estar manteniendo cosas muy antiguas y que la gente sigue usando. O sea, no permitimos nuevas cuentas, que te hagas nuevas cuentas, pero la gente que las usa las sigue usando desde hace, pues, casi 20 años. Ahí tenemos aplicaciones que llevan desde 2005. Entonces, mi equipo también hace mucho trabajo de mantenimiento, de cosas de seguridad, cosas de actualizaciones, de cuando cambiamos cosas en la infraestructura, hay que mover todo eso y también se dedica mucho mi equipo. De hecho, si no recuerdo mal, 37 Signals era conocida porque sacaron algunos libros, ¿no? De línea de startups que fueron bastante populares. Sí, sí, justo. Bueno, los fundadores de la compañía son bastante famosos. Fuera uno es Jason Fried y el otro es DHH, que es el creador de Rates, que son muy abiertos. O sea, comparten un montón, tienen muchas opiniones, algunas un poco más controvertidas, otras menos, pero les gusta mucho opinar, les gusta mucho escribir y compartir. Y sacaron, pues, cuando salió todavía en la universidad, salió el primer libro que se llamaba Getting Real, que fue como muy... se puso como muy de moda los círculos estos allá y demás. Que yo lo que pasaba, como estaba en la universidad y estaba ocupada con otras cosas, no me enteré muy bien de aquello, aunque el libro sí que lo leí, lo que pasa que no entendía muy bien aquello, ¿no? Era algo que me pillaba muy lejos. Luego sacaron otro libro que se llama Rework, que está muy bien también, que es el que creo que ha tenido más éxito de todos. Luego sacaron unos remotes de trabajar en remoto mucho antes de que trabajar en remoto estuviese de moda. Ellos en la compañía es completamente remota y han sido así desde el día uno. Entonces sacaron este libro, ya te digo, cuando lo del remoto era mucho más desconocido. Y ya el último que sacaron se llama It Doesn't Have to be Crazy at Work, que fue hace unos cuantos... no sé, fue en 2019 o 2018, no me acuerdo. Pero bueno, por ahí. También en la línea de Rework, de cómo se puede hacer una empresa de forma un poco diferente. Qué bueno. Si quieres, luego podemos hablar un poco más de la filosofía, que puede ser interesante en comparación con otras empresas. Sí, sí, sí. Diferente. Pero bueno, estamos hablando del final de tu carrera, o el final hasta el momento, obviamente no el final completo, pero ¿cómo empezó Rosa en este mundo? ¿Cómo creció tu pasión o nació tu pasión por la tecnología, por el desarrollo? Sí, pues fue un poco de casualidad, la verdad, porque siempre te cuentan la típica historia de ellos, que cuando hace años, había un ordenador, entonces iba... yo no tenía ordenador ni nada, o sea, yo no... o sea, yo crecí en una familia un poco disfuncional y un poco... yo no tuve un ordenador cuando era pequeña, no tuve ocasión de aprender a programar ni hacer nada de esto en el colegio. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban mucho las ciencias y eso, entonces yo quería estudiar matemáticas y al final me acabé en informática por historias de que las matemáticas no tienen salidas, que no sé qué, todo mentira, mentira todo. Pero bueno, el caso que acabé estudiando esto y de hecho aprendí a programar por primera vez en la universidad, nunca había programado antes y me encantó, o sea, me flipó, o sea, me pareció súper divertido. Aparte me seguían gustando muchísimo las matemáticas, entonces en la universidad yo sí que tiré un poco por la parte más teórica, más de lógica, más de todo lo que tiene que ver con teoría de la computación y demás, me gustaba muchísimo. Y aparte programar también lo veía más como un poco más de entretenimiento, ¿no?, al lado. Entonces yo mi idea era quizá hacer una carrera académica y de hecho empecé el doctorado y... pero bueno, al final me cansé un poco durante... me quemé mucho en el último año, estuve estudiando en Londres también con una beca y... y al final me quemé mucho allí, o sea, en una universidad muy buena, muy guay y todo lo que aprendí, tal, haciendo un máster y... pero era también un ambiente muy competitivo y no sé, como que no me acabó de gustar mucho, me acabé muy quemada y... y decidí pues tomarme un año como haciendo otras cosas, sin trabajar en nada relacionado con academia o con tecnología y nada. Y durante ese tiempo, mientras estaba allí todavía viviendo en Londres, haciendo otros trabajos que no tenían nada que ver, simplemente por cambiar un poco y decidí no hacer el doctorado y demás, no seguir con el doctorado. Y durante ese tiempo pues hubo un concurso de programación de Twenty, de Twenty la antigua red social, esta que igual la gente, tus oyentes más jóvenes seguramente ya no conozcan, pero bueno, cuando... en esos tiempos, eso es hace un montón de tiempo ya, era bastante famosa, o sea, todo el mundo tenía Twenty aquí en España y demás. Entonces hicieron un concurso de programación, que era sobre todo de algoritmos y cosas así, que a mí eso sí que me gustaba un montón, a mí todo lo que tenía que ver con algoritmos y demás, me encantaba. Entonces participé y gracias a eso, pues fue como de casualidad, pues acabé consiguiendo un trabajo en Twenty. Qué bueno. Yo estaba allí de ingeniero y como estaba, me pilló justo en un momento en el que no sabía muy bien qué hacer con mi vida y eso tenía tan buena pinta. Además, toda la gente que conocí durante la entrevista y durante el concurso de programación y durante todo eso me parecía una gente súper guay, pues ya está, pues me vine de Londres a Madrid y empecé a trabajar en Twenty y así fue como... empecé, fue todo de casualidad. O sea, acabé y nada, estuve allí dos años y medio, más o menos. Fue increíble. O sea, lo aprendí todo, porque yo hasta ese momento todo lo que había aprendido en la universidad es todo bastante teórico y yo además había tirado por todo lo más teórico que pudiese. Entonces, yo no sabía nada, o sea, nada del mundo, nada de nada cuando empecé allí. Entonces, claro, aprendí, una exageración, la gente era muy buena, la gente que trabajaba en Twenty. Era un ambiente muy especial, yo creo, para una empresa española. Creo que es algo que es difícil que vuelva a ocurrir, pienso. Que se dé tanta gente tan buena de tantos sitios diferentes, era un sitio muy internacional, en oficina. Yo creo que ahora ya es, no sé, me parece más complicado. Yo creo que tuve muchísima suerte de poder pillar aquello en ese momento. Y nada, aprendí un montón y de ahí pues ya conseguí otros trabajos y hasta ahora. Sí, de hecho, toda la gente que ha pasado en ese momento por Twenty les cambió bastante la vida. Sí, eso sí. A mí, o sea, para mí me cambió la vida. Si tengo que pensar en un evento, solo una cosa que me pasase en mi vida que fuese tan, tan, tan radical, fue lo del concurso de programación de Twenty, sin duda. Porque yo realmente no, o sea, nunca me había imaginado, o sea, yo me veía a mí misma una carrera académica y nada que ver con esto. Qué guay. Y una vez que pasaste por Twenty, ¿qué otros caminos has sido...? Pues luego estuve trabajando en una empresa también muy guay, pequeñita, que se llama Vivanjo, española, donde mucha gente del mundo de Ruby y de Rails en España han pasado por ella. Es una empresa muy, muy guay. Y ahí estuve menos tiempo, pero fue lo que me introdujo a Ruby. Fue todo también un poco de casualidad. Yo no... Yo siempre... A mí me encanta aprender lenguajes de programación, me encanta aprender cosas y no tengo como... O sea, nunca... O sea, siempre he estado como muy abierta a aprender cosas diferentes. Entonces, me surgió la oportunidad de trabajar aquí y digo, Rubio, pues genial, me apetece aprender. Entonces, estuve allí y de allí pasé a trabajar en Plex, que fue donde nos conocimos, que ya eran remoto. Y justo porque tenían una posición abierta también de Ruby y de Rails. Y así. Y ahí, pues estuve dos años y medio también. Y de ahí, pues, a 37 Signals, donde llevo casi siete años ya, que es lo más que he trabajado. Para este sector es bastante tiempo realmente. Aunque tengo compañeros que llevan en 37 Signals 16, 17 años, que es muchísimo. Pero bueno, siete años es bastante, yo creo. Un montón. De hecho, cuando estaba mirando cuánto llevabas en 37 Signals, digo, pero como ha pasado tanto tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Es que es mucho tiempo. Totalmente. Qué bueno. Sí, la verdad que Plex fue también especial en muchos aspectos. Plex fue una pasada. O sea, Plex, he hablado ahora menos tal, pero Plex a mí, yo guardo un recuerdo súper, no sé, yo me lo pasé súper bien allí. Yo recuerdo un poco, era muy intenso, era intenso, pero muy guay. La gente muy guay. Yo sigo en contacto con bastante gente con la que trabajábamos allí y tengo un recuerdo súper, súper bonito y súper bueno de Plex. O sea, me encantó, me... Estuvo muy guay, estuvo muy guay. Muy curioso, especialmente por mi parte, bueno, yo creo que también por la tuya, de no haber trabajado en empresas internacionales así. Claro. Y no saber muy bien cómo iba aquello, aquellos viajes que... Los viajes que eran épicos, sale a la Plex con esta épica, la gente era muy interesante, no sé, era... Yo tengo un recuerdo súper, súper bueno. Era muy... A ver, era intenso, pero Twentie también era intenso. Yo creo que... Y Cetis Bensinland es intenso. Yo creo que la intensidad es común a muchos de estos trabajos, donde la gente... La gente es muy buena, se ha tenido mucha suerte de trabajar siempre con gente muy buena en lo que hace. Es muy apasionada, muy... No sé, es como que la intensidad va un poco... Es inevitable, pienso yo. Se hacen muchas cosas, aprende mucho, el trabajo cambia muchísimo. Entonces yo pienso que eso hace que se sienta más intenso. Creo yo, no hay mucha rutina, no hay... Nunca dejas de aprender cosas. Genial, pues siguiendo tu camino y ya en 37 Signals, si quieres nos centramos un poco en lo que estás... Bueno, ya has dicho que trabajas en varios de los productos, pero hoy queríamos hablar un poco del tema del email porque creo que es un tema muy interesante que muchos utilizamos todos los días, pero que realmente tampoco tenemos mucho conocimiento de cómo funciona por detrás, de qué implica. Así que bueno, si quieres contarnos un poco primero qué es el producto en sí. Si quieres, también quiero diferencia de otras alternativas que hay en el mercado y luego vamos andando un poco más en las partes más técnicas. Sí, sí, claro. Pues Hey es un servicio de correo como viene a ser Gmail o Outlook o alguno de estos. O sea, es todo. No es un cliente, que sí que hay muchos productos que son como clientes sobre correo que tú ya tienes, pero este es un servicio de email completo. Y lo que lo diferencia son un montón de features que son como muy opinionadas, no sé la palabra esta. Sí. Inventada, pero bueno, es típico de JSON y de HH hacer cosas que tienen como su opinión como plasmada en el producto. Entonces tiene features bastante únicas, como por ejemplo tiene diferentes boxes donde tienes tu correo, aparte del inbox, que además se llama inbox con M, que esto fue en su día, fue bastante, no sé, era un poco y a mí no me gustaba al principio, ya estoy acostumbrada. Pero bueno, tienes la inbox, tienes el feed, the feed, que es como una box en la que está pensada para las newsletters, para cosas que te llegan. Y entonces la visión de eso cuando te vas al feed es totalmente diferente. Tiene otra box que es el paper trail, donde se supone que metes tus típicas facturas, recibos, cosas así. Y también tiene una vista diferente, entonces todo se organiza automáticamente según tus preferencias. Y luego aparte, una de las features más llamativas del principio es que tiene un screener, le llaman screener, que es una especie de filtro inicial en la que tú tienes que aprobar o rechazar al remitente, a quien te envía correo. O sea, simplemente alguien no te puede llegar y enviar correo y el correo ya te llega directamente. O sea, tú, aparte de él, no tiene que ver con spam en sí, tenemos un filtro de spam y demás aparte, sino correo de alguien, pues te llega y tú decides si lo apruebas o no a ese remitente la primera vez que te escribe. Y está guay porque es como que puedes, sin hacer filtros, sin hacer historias raras, puedes decidir, este, no sé, a lo mejor es gente, yo que sé, pesada de, no sé, alguien que ha intentado venderte cosas o lo que sea y no quieres, pues dices, no, ya está, y ya no vuelves a ver nunca más. Luego tiene otra serie de cosas también bastante novedosas, como por ejemplo, tiene auto-recycling también, no sé, tiene como un recycling center en el que puedes poner que los correos se borren, distintas reglas cada distinto tiempo. Tiene una modalidad que es para, lo llamamos Hey for Domains, pero donde puedes poner tu propio, porque el servicio de correo tal cual es hey.com, entonces si te registras, pues tienes una cuenta de tu nombre, bueno, el username y hey.com, pero aparte hay una modalidad que es de dominios en la que puedes traer tu propio dominio y ahí puedes tener tantos usuarios como quieras. Entonces ahí tienes también otras features que son bastante únicas, como por ejemplo tener acceso compartido a emails o poder dejar notas, poder hacer, hay otra cosa que son collections donde puedes agrupar emails. Esto también disponible para personal, lo que pasa que tiene más sentido yo creo cuando lo usas con más gente, como collections donde te agrupas todo, sí, no sé, lo de las notas, estas cosas que todo el mundo puede verlo, puedes linkarnos y por ejemplo todos tenéis acceso a, nosotros lo usamos internamente para nuestro correo de Basecamp.com y de 37 signals y es súper útil cuando nos mandan un correo a varios, puedes compartirlo, puedes añadir a alguien sin tener que hacer forwarding o sin tener que responder, sino que añades a alguien y es transparente y ya todo el mundo tiene acceso a ese correo, puedes linkar, puedes también hacer un email público, un thread con un, te da como un link público que puedes, sí, sí, que no se puede adivinar, pero es un link público que puedes compartir con alguien si quiere ver el email sin tener que andar preenviando, o sea, tiene unas cuantas cosas que son bastante interesantes. Sí, esa parte es interesante para empresas, por ejemplo, porque nosotros tenemos, usamos Gmail y tenemos un lío cuando queremos varios leer el mismo email. Claro, tienes que andar forward y todo y luego la cadena y enter al revés y es un poco rollo, sí, sí. Interesante. Sí, sí, está muy guay. Voy a echar un ojo y todo. Está guay, está muy guay, sí, sí. Qué bueno. Y si quieres bajamos un poco más a la parte técnica, volviendo casi al principio, ¿no? ¿Cómo funciona un sistema de email? Leía por ahí que decías que lo de enviar mensajes es fácil, pero lo que no es tan fácil es recibirlos. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, enviar tiene su historia también, lo que pasa es que son distintos problemas, yo creo. Sí, cuando lo de recibir es, el tema es que te puede llegar, la diferencia de Basecamp a Hey hubo un cambio grande con respecto a los retos que teníamos porque Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos en la que nosotros decidimos, o sea, lo que te llega, lo que entra, está muy acotado, está bastante acotado. O sea, tú sigues, la gente puede escribir lo que quiera, puede juntar archivos, puede poner cosas que no, pero está más o menos acotado lo que puedes hacer. En cambio, email te puede llegar cualquier cosa, exactamente, estás como abierto ahí a unas, al mundo entero, te puede llegar de todo. Y bueno, con el email hay un montón de RFCs, no sé cómo, RFCs, se entiende. Hay un montón de estándares, de especificaciones de cómo todo tiene que ser, dentro de los mensajes, de cómo todo tiene que funcionar, y luego en la realidad cada uno hace lo que le da la gana, es como, o sea, tienes que estar preparado para todo. Entonces, una cosa que nos pasó, por ejemplo, fue que nosotros, bueno, el proceso en realidad de cómo funciona, usamos cosas muy antiguas y que están súper, súper probadas ya. Nosotros usamos para, como servidor, y usamos Postfix, que es súper, súper antiguo, que está en Unix desde hace un montón de tiempo, usamos Postfix y usamos una librería dentro de Rails, que sirve para rutar el email, es muy, bastante guay. De hecho, esto salió de, se llama Action Mailbox, y esto salió de Basecamp, porque en Basecamp tenemos una, hay una feature en la que tú puedes enviar email a Basecamp, para que te salga, se te convierta en un mensaje dentro de Basecamp. Entonces, eso lo teníamos ahí hecho, pasa que, claro, mucho más acotado que en Hey, igualmente, porque sabes que te va a llegar, o sea, sabes que no vas a tener que, o sea, depende es un poco de que la persona que lo está enviando quiere que ese email aparezca en Basecamp, entonces va a tener cuidado con ciertas cosas y no es como aleatorio, claro, no es así aleatorio. Pero bueno, el caso que nosotros usamos Action Mailbox, entonces básicamente el email llega a Postfix, Postfix lo envía con un request a un endpoint interno de la app, y ahí es todo como la magia de Action Mailbox, lo puedes rutar, y acaba llegando a la persona que llega. Pero claro, durante ese proceso, pues tenemos que hacer un paseo de todos los campos, los headers del email y demás, y ahí es donde nosotros estamos usando una librería de email también muy antigua, de Ruby, que implementa una versión bastante estricta de la especificación de todos los campos de email y demás, y aquello, o sea, petaba por todas partes con emails que eran de verdad, pero se saltan el estándar por todos lados, entonces una de las cosas que tuvimos que hacer fue relajar eso bastante, o sea, es como, sí, o sea, hay cosas que sabemos que están mal, pero vamos a ver cómo podemos arreglar, descartar, o sea, es un montón de parches encima de parches, de parches que Gmail lo hace también, o sea, tú puedes enviar, por ejemplo, puedes enviar a Gmail un email donde el from header de dentro del email esté mal, o sea, no sea una dirección de correo inválida, entonces que luego si quieres responder no vas a poder, pero Gmail se lo traga igual, claro, llega y, pues, por ejemplo, era algo que en el principio nosotros no habíamos pensado que eso pasara, pero pasa, y no tiene por qué ser, porque normalmente los correos que tienen más problemas son los de spam, que es lo que también era súper frustrante al principio, porque decía, estamos aquí arreglando un montón de cosas y todo para que llegue spam que luego vamos a tirar, igual, es como, pero luego hay también, exacto, hay detenciones que simplemente están mal formados por cualquier cosa, porque no han puesto, han puesto un carácter que no está permitido a menos que pongas el nombre entre comillas, cosas así. ¿Cómo es un poco la estructura de un email? Lo que no se ve tan a la luz, lo que no vemos cuando enviamos a lo mejor, ¿no? Porque todos sabemos que tiene un título, que tiene un... Sí, sí, ah, pues esto, hay una cosa bastante interesante que es, que normalmente es algo que confunde, que es el, bueno, en SMTP, el protocolo que se usa para enviar email, hay el email en sí, lo que ves dentro, el sujeto, el remitente, el front, tú, todo eso es opaco, al protocolo de SMTP eso le da exactamente igual. Eso está como, si lo quieres imaginar, es como si fuese una carta, es como en una carta tú, física, tú metes la carta dentro de un sobre y la envías por correos y a correos, al cartero eso le da igual lo que hay adentro, lo que importa es el sobre, lo de fuera, de hecho, en el protocolo de SMTP la parte en la que se dice a quién va el correo, de quién es y demás, se llama envelope, le llaman envelope y eso es un conjunto de comandos donde se indica de quién viene y a quién va, ese es el envelope, pero va por fuera y tú eso no lo ves, cuando tú, a ti ya te llega el correo, eso se ha tirado, es postfix, eso es postfix, normalmente lo que hace es, yo ahora diferente con otros servidores de correo, pero bueno, postfix es el que yo conozco y él coge el envelope, quita, se queda con el receptor, se queda con esto, lo mete en un header dentro del email y también lo mismo para el remitente y ya está y tira el envelope, pero el envelope es lo que determina realmente para quién es el correo, por ejemplo, yo podría, siguiendo con el ejemplo de la carta, yo pondría, por ejemplo, enviarte a ti una carta, poner en el sobre, en el sobre tu nombre, Antonio, Leiva, no sé qué, la dirección y dentro de la carta poner hola Pepe, otro nombre diferente, ¿no? Entonces, pero la carta sería para ti, aunque dentro ponga hola Pepe o lo que sea, es tuya, pues con emails muy parecidos, o sea, tú puedes tener un correo que en el envelope vaya a mi correo, por ejemplo, rosa.hey.com, pero dentro, en el header de tú, donde pone tus puntos tal, puede ser otra dirección y aún así el correo es para mí, por ejemplo, casos donde esto es posible que se veáis muy sencillos, cuando envías un correo a alguien en copia oculta, en lo de BCC, esa persona no aparece, cuando está oculto no aparece dentro del correo, tú no lo ves, pero en el envelope ha tenido que estar su correo para que le pueda llegar el email. Entonces, esto es algo que yo personalmente, antes de empezar a trabajar en Hade, no tenía muy claro cómo funcionaba, o sea, yo sí que pensaba que los campos de dentro del email se usaban para routar y para esto, pero no, no, o sea, todo lo que es tu front, nada, es todo como una cosa opaca de texto, se mete en ese método, se mete dentro de, hay un comando que es data y ahí metes todo y eso le da igual, o sea, simplemente lo pasa y ya te llega. Entonces, podrían pasar cosas raras, como que me lo envíen a mí, pero la dirección de al que se lo han enviado, a mí me parece que es otra persona, ¿no? Claro, claro, cosas así, sí, sí. Entonces, eso era muy, en nuestro caso, esto era muy relevante, por ejemplo, cuando los correos que teníamos compartidos con, en las cuentas de, de Hade for Domains, que puedes tener varios usuarios, ahí tenías que tener mucho cuidado con respecto a quién le dabas acceso al correo, porque no le puedes darle acceso a alguien que simplemente está en el header de tú, solo le puedes dar acceso a alguien que está realmente en el envelope del email, ¿sabes? Entonces, al principio fue, bueno, fue unas, tuvo unas complicaciones al principio también para ver cómo lo, lo, para ver cómo hacíamos el, el modelado de los datos y tal. Entonces, entiendo que ese MTP como tal no impone ninguna estructura de lo que lo va adentro, ¿no? Exacto, nada. Eso va aparte, es otro, es otro, hay un montón de RFCs diferentes que, que te dicen cómo tiene que ser el message format este y, y vamos, está todo muy estructurado y hay un montón de campos que se usan para muchas cosas diferentes, como por ejemplo, para poner los, los emails juntos en el mismo hilo. Por ejemplo, mucha gente piensa que esto se hace por el subject, por el título, que eso es otro header, también el subject. Y de hecho, como es lo que mucha gente espera y también mucha gente lo hace mal, es lo que Gmail me parece que hace. Hasta hace, bueno, habían escrito varios posts de que lo iban a cambiar y tal, en, en, en la parte profesional está de, de Google for, o Workspaces, no sé cómo se llama ya. Sí. Pero como que iban a cambiar cómo, cómo hacían el, cómo hacían los hilos, pero en general miran, usan una serie de heurísticas que involucran el, el subject del email. Miran el subject, miran el, el remitente, miran el, el receptor, miran que no haya pasado no sé cuánto tiempo, entonces ya lo, deciden que lo agrupan en el mismo hilo. Pero en la realidad no, no se hace así. Hay unos headers que se meten dentro del, dentro del, del propio email que se usan para esto. O sea, hay uno, bueno, hay un, hay un header que está en todos los emails que se llama message ID, que se supone que tiene que ser único por cada proveedor de email. O sea, es como un identificador de este mensaje. Sí. Y en teoría tiene que ser único. En la práctica no puedes asumir que es único. De hecho, nosotros tuvimos un bug muy gracioso en Basecamp, en el que nosotros estábamos enviando, eso ya aparte, en Basecamp nosotros enviamos notificaciones por email. Estamos enviando notificaciones, todas con el mismo message ID, para la misma persona era. O sea, pero esa misma persona recibía emails para un cierto tipo de notificación, todos con el mismo message ID. Y eso daba lugar a unas cosas un poco extrañas en Gmail. De repente salía como no leído, era un poco raro. Sí. Porque estaba mal. O sea, era un bug que teníamos nosotros, que estábamos haciendo mal. Porque se supone que no puedes repetir el mismo message ID. Eso es. Entonces, ese campo es uno. Y luego tienes otros headers. Hay uno que es in reply to y references. Se supone que aquí tú indicas, en in reply to, indicas el message ID del email al que estás respondiendo. Y en references también puedes indicar, se supone, en teoría, todos los emails anteriores en el hilo. O sea, todo lo que hace en referencia. Entonces, vas como añadiendo diferentes messages ID. Entonces, eso es lo que en teoría hay que usar para poner un hilo. En lo que nosotros hacemos, de hecho, en Hey, hacemos eso. Usamos esos headers y también los mensajes que tienen el mismo message ID, pues también los ponemos juntos en el mismo hilo. Que también nos llegan a veces mensajes con el mismo message ID, pues ya está. Y nada, pues ahí luego hay un montón más de cosas del típico reply to, cuando si le quieres dar a responder, respondes a otra persona diferente a la que está en el from. No sé, hay muchos headers para listas de correo, tipo list and subscribe, cosas que puedes utilizar para escribir si te quieres borrar. Sí, no sé, hay... Eso tengo dos curiosidades. La primera es que entonces si se usara lo que tú dices, el sistema para los hilos, enviando el identificador al que respondes y tal, técnicamente cada email podría tener un título distinto, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor incluso ayudar a entender el contexto del mensaje. Sí, sí. Pero supongo que eso en Gmail a lo mejor lo que hace es que llegue con un mensaje aparte. Es posible. La verdad que nunca he probado, pero... Claro, también nunca he probado porque en general no te deja... Bueno, no sé si... No te suelen dejar editar, ¿no? Cuando le das a responder, no te suelen dejar editar el... No es normal que te dejen editarlo, pero sí, sí, tienes toda la razón, es justo eso. Y la otra curiosidad iba relacionada con un tipo que has dicho que se me ha ido ahora de la cabeza. No recuerdo ahora mismo de qué era el segundo punto. Estábamos... Bueno, no sé, a lo mejor me vuelve... No te preocupes. A lo mejor me vuelve luego. Pero... Pero bueno, la verdad que es curioso, ¿no? Sí, está muy interesante. Es un sistema que utilizamos nuestro día a día, pero que tampoco entendemos. Sí, sí. Tiene un montón de cosas. Luego hay una historia enorme con el tema de la autenticación. ¿Sabes cómo demuestras que un correo es de verdad de quién, de quién dice que es? O sea, cuando tú ves... Porque en los típicos ejemplos de phishing, de spam y de esto, es muy típico intentar hacerse pasar por otra persona. O sea, es decir... Técnicamente, tú puedes enviar un mensaje diciendo que eres quien quiera ser. Exactamente. En from, tú puedes poner soy tu banco, no sé qué, arroba y pones el... Entonces, ¿cómo evitas esto, no? Bueno, pues hay todo un sistema de autenticar e-mails. Es que esta es la típica cosa que yo pienso que se tuvo que añadir después, porque cuando se inventó el e-mail, eran ahí cuando Arpanet y cuando toda la historia esta, era súper poca gente utilizándolo entre ellos y era como un nivel de... Un entorno de absoluta confianza, ¿sabes? Ahí no... No se suponía que tuvieses que defenderte de gente intentando hacer el mal, porque era... Pero claro, ya cuando evoluciona y ya se empieza a usar a escala mundial y todo, pues hay que empezar a añadir historias. Esto se ha visto con todo en web, un montón de cosas que hay para... Para seguridad, de un montón de cosas, digo cosas que han tenido que ser añadidas después, cuando se ha visto todos los problemas que... Que pueda haber. O sea, como, no sé, lo de cross-site request forgery y cosas así que los navegadores desde primeras pues permiten y, bueno, se intenta añadir más cosas y ya sabes. Pero sí, es todo un lío que lo de la autenticación en el correo... Hay varios estándares, hay también unos headers y unas formas de decir que este dominio solo se permite en e-mail, e-mail que lleguen desde ciertas IPs, por ejemplo. Tú puedes definir un record DNS para tu dominio, se llama SPF SPF record, donde puedes decir desde este dominio solo permitimos desde estas IPs. Entonces puedes hacer que... Si e-mail llega desde otra IP, pues fallaría el check de SPF y sería como una especie de heurística más para evitar que... O sea, para decidir si el e-mail es falso, si está spoof. Pero claro, eso no es suficiente y además se rompe con forwarding. Por ejemplo, si haces forwarding, automático, pues claro, el e-mail va a llegar desde otro sitio. Entonces hay otra cosa que se llama DKIM, que es una... Es para firmar, con eso lo que te garantizas es que ciertos campos del e-mail, del headers y el body, normalmente, la idea es asegurar que alguien en medio no los ha cambiado. O sea, que tú has enviado el e-mail desde tu sitio, no... O sea, aseguras que alguien en medio no va a decir que viene desde otra persona y tal. Entonces le incluyes al e-mail una firma con esos campos y para poder... Tienes que también tener tu DKIM key, una key que tienes como pública, también publicada en tus... En un DNS record, entonces el servidor que recibe tu e-mail, pues puede calcular también la firma y ver si coincide con la que viene en el header y ya decidir si... Eso es... O sea, si pasa o no. Fais. Sí, de hecho, me suena que había lío con eso ahora. Corrígeme, porque a lo mejor me equivoco, pero no sé si Gmail iba a limitar o a... Sí. Y tal, es totalmente que si no están... Los dominios no están... Autenticados, sí, justo, justo. Claro, porque uno puede decidir si hace esto o no. Es voluntario. Yo puedo tener mi dominio ahí, crear un... O sea, setear de alguna forma, poder enviar e-mail desde ese dominio, pero no hacer nada de esto. Eso significa que cualquiera puede hacerse pasar por mí. Entonces, lo de Gmail, que creo que Yahoo también lo va a hacer ahora, es que van a forzar a que todos los... Los senders, los que envían, tengan configurada autenticación para sus dominios. Precisamente para evitar que se les pueda hacer spoofing de esto. Que se cuela alguno por ahí. Qué bueno. Y no sé, hay más cosillas que nos puedas contar del e-mail, por ejemplo... Ah, te iba a preguntar antes, porque es verdad que últimamente vemos mucho eso de que en la parte de arriba te deja, cuando llegan newsletters, te deja el propio servicio de e-mail, te dice, oye, si quieres desuscribirte, simplemente haz clic aquí. Eso funciona por buena voluntad de las newsletters que... Es decir, tiene que venir configurado en la propia newsletter para que funcione en el servicio de e-mail, ¿no? Sí, sí, sí. Justo. Hay unos headers que tienes tú que setear. Hay uno que es list unsubscribe. No me acuerdo muy bien cómo era el formato y cómo funciona, porque lo miré, la última vez que lo miré fue hace como tres años, entonces no me acuerdo. Pero básicamente es lo que tú dices, es según la buena voluntad. No sé si... Bueno, hay muchas newsletters que incluyen también un link para desuscribirse en el foot, el típico, que no sé si Gmail, por ejemplo, tiene alguna cosa interna que intenta detectarlo y ponerlo ahí, no lo sé. Es posible, es posible, es posible. Realmente pensaba que funcionaba así, pero como antes... No, hay... Es que me da que Gmail intenta hacer algo así, creo, creo. Pero aparte está lo otro, el header estándar también. Y si uno, vamos a poner, quisiera montarse en su casa un servicio de e-mail, sabemos que obviamente muy operativo no sería, porque... Claro, yo creo que sería un poco, a ver... Pero algo con lo que puedas probar, yo creo que es un pet project para entender un poco más cómo funciona todo esto. Existen herramientas sintiendo pensores con las que puedes leer. Sí, sí, o sea, yo cogería Rails, Action Mailbox, Postfix, es que es todo pensores, está todo súper documentado, hay un montón de documentación y es realmente súper fácil echarlo a andar en tu servidor, en donde quieras. Ahora ya, claro, seguramente... Lo seguro que sea eso, ¿no? Claro, y a lo mejor intentas enviar correo y no llega a ningún sitio, porque eso es otra movida, con enviar correo también influye mucho cosas como la reputación de tus IPs y cosas así, es como que una IP nueva de tu casa, o sea, de hecho las IPs, por ejemplo, si lo quisieses montar desde tu casa, las IPs residenciales, es un red flag enorme, o sea, en plan, esto no se supone que tiene que estar enviando e-mail, ¿no? Y lo más probable es que no llegue a ningún sitio. Exacto, seguramente se caiga por en medio, alguien lo rechace porque no se fíe, o por ejemplo, servidores de... si ya te coges un servidor donde sea y empiezas a mandar e-mail desde ahí, es posible que tampoco llegue porque sea una IP desde la que no se ha enviado correo o desde la que se ha enviado spam, por ejemplo, si coges una IP que se ha usado antes para spam. También también el dominio, si tu dominio es nuevo y nunca se ha enviado correo desde él o fue registrado hace poco, todo eso se tiene en cuenta y aparecen en listas y cuenta como tú, como la reputación es algo importante. Es como que, de hecho, nosotros para... hay un montón de documentación en esto, sobre todo de productos que envían e-mail, tipo Mailgun, Sendgrid, cosas así que te explican un poco cómo puedes empezar a calentar tus IPs y tu dominio, todo lo llaman Warming, Warming IPs. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos, nosotros lo hacemos todo in-house, no usamos ningún servicio desde fuera, tiene sentido ya que tenemos el servicio de email, pero lo hacíamos también antes para todo el correo de Basecamp y demás, nunca usábamos, no usábamos nada externo. Entonces, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, para las IPs que íbamos a usar para enviar, hicimos el Warming App este usando Basecamp, Basecamp 2, no recuerdo si fue usando Basecamp o Basecamp, uno de los antiguos, de los productos antiguos, pues simplemente, durante un tiempo, estuvimos enviando todas las notificaciones y todo el correo desde esas IPs. Y es una forma. Sí, para que los servicios no digan, ¿no? Este ha pasado de cero a un millón de emails de la noche a la mañana. Claro, sino que se vea que es correo legit, que está ya... Sí, que la gente lo abre, que no lo manda todo el mundo a spam. Eso es, exacto, exacto. Curioso, el mundo del spam es... Es horroroso. Es importante y especialmente, por ejemplo, en mi caso, que yo también envío newsletes y listas de email y estas cosas, siempre estás ahí con la mosca detrás de la oreja de qué harás, que pueda bajar la reputación y hacer que luego los emails no lleguen a nadie, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un montón de monitoring alrededor de esto, porque hay listas de reputación, hay tools que tienen, por ejemplo, Gmail tiene unas postmaster tools que, bueno, hay también para web, pero también hay para email. Lo que puedes mirar la reputación de tu dominio, la reputación de ciertas IPs y todo, para mirar si estás en riesgo de que te empiecen a rechazar o a mandar a spam. Y de esto tienen también muchos otros servicios de email que puedes mirar cómo está tu reputación y otros servicios que agregan también la reputación de este... Yo te iba a preguntar, ¿porque la reputación es propia de cada servicio o hay alguna...? Hay como listas también, hay blocklists que se llaman global blocklists o algo así que se mantienen por organizaciones. Por ejemplo, una es Spanhouse mantiene bastantes listas, Barracuda tiene listas, más otros servicios, hay un montón. Entonces hay sitios donde puedes comprobar si tu IP ha aparecido en una de estas listas o si tu dominio está. Y luego aparte de la reputación de cada servicio y demás, es un poco flío. Nosotros tenemos eso, tenemos monitoring ahí, tenemos también como monitoring en el que enviamos nosotros correo a nuestras propias cuentas en Gmail, en Yahoo, en Outlook, en los providers, así los major providers. Enviamos correo y miramos si llega. Simplemente por... Eso es muy... O sea, tenemos monitoring más que te avisaría antes de si hubiese algún problema. Pero eso es ya si pasa algo raro y no lo pillamos y de repente... O sea, por lo menos para no estar en... Porque de hecho puede ser que ni llega spam, ¿no? Que se pierda por el camino, bueno, perderse. Sí, pero sé que se rechace. Sí, 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 totalmente. De hecho, depende del provider. Pero, por ejemplo, eCloud es bastante estricto. Es de los que rechazan... Eso ya, claro, una de las cosas también de lo del email es que todo depende, porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, cuando el tema este de la autenticación y de si un email está spoof, ¿no? Si alguien está mintiendo, está diciendo que viene de alguien y en realidad no, pues tú ahí tienes varias opciones. ¿Qué haces con eso? O sea, tú miras... Hay una cosa que se llama DMARC, que es otro récord en ese, en el que indicas como tu política con respecto a si este email se detecta que está falsificado, que viene de mitad, ¿qué hacer? Entonces tú ahí tienes como una política y dices, pues hay varias opciones. Está en nada y, bueno, cada una tiene como distintos... Estricto, no estricto, según se aplica a sus dominios, pero así simplificando, puedes decidir. No hacer nada, le dejas al provider que decida. Cuarentena es otra opción que la puedes poner. O reject, que es ya rechazar. Pero el provider decide lo que hacer. O sea, eso es como una guía. Entonces, en teoría, si la política es cuarentena, lo que el provider debería hacer es ponerlo a lo mejor en spam o ponerlo en algo intermedio o algo así. Y si es reject, o sea, no directamente ni entra. Nosotros, por ejemplo, y creo que Gmail, creo, creo, no estoy segura, pero creo que no rechazamos nada. O sea, como mucho, o sea, lo mandamos a spam, es lo que nosotros hacemos. Simplemente porque a veces es que hay cosas que no son... Ha pasado, es súper típico, que no está... Un email no está falsificado, sino que alguien está mandando email. Por ejemplo, lo típico, se hace un dominio, se crea, yo qué sé, una cuenta de MailChimp para enviar sus newsletters y lo configura mal. Entonces, los correos que llegan de MailChimp con ese dominio, pues aparecen como que son fal... O sea, que es falso, pero no es falso. Es simplemente que está mal configurado. Entonces, como eso pasa un montón y... Vamos, un montón. Pero, ¿qué pasa? Pues intentamos no correr el riesgo de rechazar, claro, directamente rechazar el correo. Entonces, nosotros lo mandamos todo a spam. Pero, por ejemplo, iCloud, al menos antes, en muchos casos que yo he visto, cuando un email te llega y tiene reject en Dimar, lo cumplen a rajatabla. O sea, esto fuera. Y otras cosas también así de este estilo. Sí, yo he visto en iCloud que muchísimas cosas van a spam, mucho más que en cualquier otro... Eso es, a spam o... Sí. O directamente nada. O directamente nada. Qué bueno, pues no sé si se te ocurre alguna otra cosa relacionada con email, así curiosa, que... Pues no sé. Está guay. Está bastante guay. Yo... La verdad que antes de trabajar en Hey, antes de que empezásemos a hacer Hey, yo no sabía nada de email. Sabía una cosa muy básica. Y aprendí un montón. Y la verdad que está bastante interesante. Pero también es lo que digo. Yo creo que... A mí es que me encanta aprender cosas. Y todo lo que sea aprender así, si algo a menos que... O sea, casi nunca ha pasado que algo me parezca infumable, horrible. Normalmente me suele gustar bastante. Entonces, pues, también me gustó un montón aprender todas estas cosas. ¿Y cómo ves tú el futuro del email? Porque, bueno, es verdad que las nuevas generaciones quizá lo van usando menos, sobre todo más para notificaciones o suscribirse a algún servicio para que le llegue, yo no sé, la típica de Amazon o cualquier cosa de estas. Y en ese aspecto creo que se usa más, pero quizá para el tema de comunicación se está perdiendo un poco su uso. ¿Crees que el email evolucionará de alguna forma hacia ese camino? ¿O crees que realmente no está muriendo y que lo seguiremos usando más o menos como lo usamos? Yo pienso que lo vamos a seguir usando igual. También en parte porque las alternativas son todas como propietarias de cada app. La gente ahora usa mucho WhatsApp, Telegram, Signal y Message, pero todo esto es propietario. Tienes que estar en esa app usando eso. En cambio, el correo es abierto y puedes usar lo que quieras para recibir correo y leerlo y siempre va a existir. No es como, por ejemplo, si ahora WhatsApp decide chapar y cerrar, pues esto ya no lo puedes usar y no hay otro cliente alternativo. En cambio, con email no tienes ese problema. Yo pienso que siempre va a estar, porque como es algo que no depende de una empresa ni nada, es algo como la web. La web, pienso que aunque ahora las apps, todo el mundo usa muchas apps para muchas cosas, pienso que es como la web, que al final siempre se va a seguir usando. Cuando él seguirá evolucionando, supongo, le seguirá añadiendo cosas para mejorar. Sí, yo creo que un poco el camino va por el que tú comentabas que hace Gey y que podemos ver a mucha menor escala Gmail y servicios similares de identificar bien el tipo de mensaje que te está llegando. Sí, sí, sí. Y como en el caso de Gey, pues servírtelo de una forma u otra que te sea más útil, ¿no? Entonces, si hoy no me apetece leer newsletters, pues paso de la pestaña de newsletters. Justo, sí. Me voy a ver los mensajes personales o tengo otra que sea específica para compras y entonces me llegan ahí las notificaciones de compras y no me tengo que estar preocupando de limpiar esas notificaciones porque sé que tampoco son muy relevantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quizá el futuro del email vaya un poco más por ahí, ¿no? De ser que al final lo usamos para muchas cosas diferentes y el identificar para qué y darle un valor extra a ese tipo de mensaje puede ser un poco lo que me imagino, ¿no? Que puede ir el camino por ahí. Sí, sí, es posible. Y que bueno, que ya lo estáis haciendo. Sí, sí, sí. Yo la verdad que en estas cosas de predecir así qué va a pasar y tal, es que se me dan súper mal. O sea, sí. Digo, seguro que me equivoco ahí. No, pero bueno, porque si das y estás tú ya viendo algo ahí en el mundillo que puedas adelantarnos. Pero sí, es verdad que es difícil predecir lo que va a pasar. Y si quieres nos movemos ya al otro tema que ya has comentado en varias ocasiones, que es Ruby. Y podemos empezar por ahí y luego hablar un poco de Ruby en Rails para entender un poco qué es cada cosa, ¿no? Porque a veces como que se usan de forma paralela los dos nombres, pero no son exactamente lo mismo. No, claro. Solo es un lenguaje, sí, sí. Y el otro es un framework. De hecho, el lenguaje se creó en Japón hace ya, creo que va a cumplir 30 años, me parece. Ruby. Ay, no me acuerdo. Ha cumplido 30 años este año, no sé. Bueno, el caso que el lenguaje se inventó en Japón y no se usaba para web. O sea, se usaba para otras cosas. Allí en Japón, de hecho, mucho de las programaciones en Ruby que se hacen no es para web. Es para muchos sistemas incluso embebidos y cosas así. Es un lenguaje que no, pero realmente se hizo muy famoso gracias a Rails. Fue lo que había, no había mucha gente que usase Ruby fuera de Japón. De hecho, hay una historia de la gente que empezó con Ruby que no eran... O sea, hay un tipo que es una leyenda en el mundo de Rails que se llama Aaron Patterson, que tiene un nickname que es Ender Love, que es una leyenda, es muy famosa, está en el core de Ruby, del lenguaje Ruby y también de Rails, que creo que leí por ahí que, o con todo en una charla o algo, que cuando se quiso meter a aprender Ruby eso, aprendió japonés primero, porque era muy difícil meterse a hacer cosas con Ruby si no hablabas japonés, porque estaba todo en japonés. Y bueno, el caso que cuando este lenguaje se hizo más popular fue, yo creo, cuando explotó, fue cuando salió Rails, que lo creó esto, lo creó uno de los fundadores de 37 Signals. Rails es un framework para crear aplicaciones web que se supone que lo hace todo muy sencillo, es muy sencillo, aspira a ser el one-man framework o algo así, one-person framework, como que una persona sola sea capaz de construir una app entera, todo el stack y todo, sin necesitar nada más. Te quita un montón de todo el boilerplate, todo lo hace muy sencillo. Centrándonos un poco en el lenguaje, que tú que además te gusta estudiar lenguaje de programación, ¿qué diferencias lo ves con otros lenguajes? También, si nos quieres contar un poco qué tipo de lenguaje es y, bueno, entiendo que está orientado a objetos, pero si lo estás, si tienes soporte posterior como algunos otros lenguajes. No, 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 es orientado a objetos desde el principio, de hecho en Ruby todo es un objeto, todo, incluso todo, o sea, cualquier cosa es un objeto, incluso la clase clase es un objeto, el módulo que es otro, el módulo también es un objeto, clase de módulo, y todo es un objeto. Y tiene un montón de capacidad para hacer metaprogramación, es súper fácil hacer metaprogramación, en parte gracias a que todo es un objeto. Es un lenguaje que tiene tipado dinámico, o sea, no tiene, no está fuertemente tipado, y el tipado es dinámico, y es lo más especial y lo que siempre dicen sobre Ruby es que está optimizado para la felicidad del programador. El tema es for programmer happiness, dice no for computer happiness, ¿sabes? Es programmer happiness, para que sea todo muy fácil, muy productivo, es muy productivo. La idea es que eres súper productivo escribiendo en Ruby y eres feliz, porque el lenguaje es muy bueno. Es verdad que esto es muy subjetivo, pero el lenguaje cuando tú lo ves es estéticamente agradable. Es código que de verdad es agradable por la sintaxis que tiene, por la forma en la que se escribe, la forma en la que se lee, está un poco, a veces está pensado un poco para que se lea casi como inglés, como si fuese lenguaje, aunque luego en la realidad no, ¿sabes? Porque es código al final. Pero sí que es verdad que es muy legible. O sea, lo comparas con otros lenguajes donde lo abres y no está claro que eso está escrito para un ordenador, para que lo lea un ordenador. Esto está muy pensado para que lo lean humanos. Y sí, de forma subjetiva es bastante bonito el código, o sea, lo ves y es bonito. ¿Sigue evolucionando el lenguaje? ¿Le siguen añadiendo...? Sí, sí, sí. Un montón de cosas. De hecho, la versión 3.3 acaba de salir. Salió en 25. Esto es una cosa súper curiosa, que es que salen los en Navidad. El día de Navidad es cuando salen las major releases. Sí, sí. Un buen día para que haya problemas. Sí, sí. Yo creo que, no sé si es porque es en Japón, que a lo mejor la Navidad no es tan... Pero sí, sí. O sea, es como si te pones a actualizar ese día, pues... No, pero son cosas que... O sea, es la major después de que haya estado mucho tiempo en preview y demás. Y ha salido la versión 3.3. Y sí, le siguen añadiendo un montón de cosas. O sea, de las últimas cosas, pues cosas así de sintaxis nuevas, cosas tipo pattern matching de las últimas. Bueno, en la última tiene ya cosas más de bajo nivel. Tiene un compilador nuevo de uno de estos que es Just In Time Compiler, que se llama, que es... Hay uno que lo han escrito en Shopify, que está además creo que está hecho en Rust. Porque Ruby está hecho en C. O sea, el primer... La primera versión de Ruby que hizo el creador, este en Japón, es todo está en C. Pero el compilador este nuevo creo que está hecho en Rust. Y se llama YGIT, como Jet and Other Just In Time Compiler. Y lo han hecho en Shopify y ahora ya viene con Ruby. Lo ha hecho... Ha mejorado bastante la performance. Siguen haciendo cambios. La verdad que entre la versión, entre el 2 y el 3, el mayor focus yo creo que fue performance. Fue hacerlo más rápido, mejorar la memoria, el garbage collection. Han introducido también mejoras con respecto al paralelismo. O sea, Ruby tiene hilos, pero los hilos funcionan con un global... Esto que se llama global interpreter lock, creo que es el nombre. Me parece. O global... Bueno, algo para que los 3 no pueden realmente ser ejecutados a la vez. Unos 3, sino que se van turnando. O sea, no es... No son... Sí, que no es concurrencia real. Exacto, exacto. Eso es. Entonces hay una cosa nueva que se llama... Raptors, creo que es el nombre. Raptors, este es todavía experimental, que sí que no tienen el lock. Este sí que son realmente el paralelismo real. Sí que tienen paralelismo real. Por ejemplo, cosas así. Y sí que sigue evolucionando bastante. Hay mucha gente, hay empresas grandes que, por ejemplo, Shopify, yo creo que es la más grande, que trabaja con Ruby y invierte mucho dinero, al fin y al cabo, porque tienen gente que trabaja en el core de Ruby en su plantilla y siguen contribuyendo bastante. Shopify, entonces, está montada en Ruby on Rails también. Sí, 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 sí. Shopify, yo creo que puede que sea la aplicación más grande de Ruby on Rails que existe, puede ser. O sea, no estoy segura de si en líneas de código, no lo sé. Si es que había por ahí un post, es que no me acuerdo, de en plan intentando averiguar cuáles eran las code bases más grandes escritas en Ruby. Y bueno, usando Rails. Yo diría que Shopify tiene que ser, si no es la más grande, tiene que andar ahí súper arriba, porque es enorme. Y ya como empresa, en cuanto a tamaño de la empresa en sí, del valor y de las acciones en bolsa y tal, yo creo que Shopify es la más grande. Pero luego hay otras también como GitHub, por ejemplo, tiene una base de código enorme también en Ruby on Rails. Qué bueno. Y no sé, hay un montón más. Hay una web por ahí que creo que se llama Top Ruby Companies, puede ser. Como que te viene como un ranking de empresas muy tochas usando Ruby. Y claro, muchas de ellas están en Japón, porque allí es como más normal, yo creo. De hecho, gracias a Shopify debe ser de las pocas que le comen un poco el mercado de PHP, ¿no? Sí, es que... Porque se usa mucho. Totalmente, sí. En Shopping, ¿no? Para tiendas de tipo Magento, era algo así. Eso es súper antiguo, o sea, no me acuerdo. Sí, o luego se montaban sobre Word. Ah, claro. Justo. Pues sí, es posible. Hombre, Shopify es que está súper bien, pero tienes razón. De hecho, últimamente cuando entro en alguna tienda para comprar algo, hay un montón de tiendas que uso de gente, tiendas pequeñas, de gente española, que no son tiendas, que usan Shopify. Yo creo que está, lo han montado bastante bien. Sí, tiene buena pinta, la verdad. Además, si lo comparas con Word, parece que siempre es mucho más lento, es más pesado. Se pueden hacer cosas, ¿no? Yo creo que lo han hecho muy fácil para... Creo que es... Bueno, yo nunca lo he utilizado, nunca he montado ninguna tienda, pero pienso que, creo que es súper sencillo para gente que no tenga conocimientos técnicos, montar una tienda ahí. Sí que lo han hecho súper bien. Y Ruby, entonces, al ser un lenguaje compilado, compila... No, pero no es compilado. O sea, bueno, no es compilado en el sentido que tengas que compilar algo y tengas un ejecutable que luego tengas que... Lo que pasa es que hay una fase de compilación. Es que esto lo estuve leyendo hasta hace poco, además, todas las diferencias que hay y no me acuerdo bien de... No me acuerdo muy bien, pero hay un compilador que es Just-in-Time Compiler, como que compila justo antes de interpretar o algo así. Esa es la idea. Que compila al vuelo, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor supongo que para comprobar válido del código o algún tipo de estas cosas, pero que luego no es... Y para cambiar a una capa intermedia, como para otras... O sea, lo pasa a otras... A como a un código... No código en máquina, pero a un código de operaciones más de muy bajo nivel. Y me traduce optimizaciones ahí y demás. Curioso. Entonces, en principio, ¿se puede ejecutar en cualquier sistema o cómo...? Sí. De hecho, en Japón lo usan mucho en sistemas embebidos, en cosas que no son ordenadores y tal. Me parece que se usa para programar en cosas así. Que yo, la verdad, que no... Nunca lo he... Nunca lo he utilizado. Sí, al final entiendo que el uso más occidental... Es la web, es web. En web. Sí, sí, totalmente. Y ahí un poco cómo funciona, porque entiendo que al ser un framework, luego tiene que convertirse de alguna manera a código HTML o... Sí, usa, pues... Bueno, hay otra especie de... No, framework no es la palabra, pero bueno, hay otra... Sí, es como un stack, un middleware stack que se llama Rack, que hace toda la parte de manejar los requests, de... El request que llega y como... Irlo pasando por todas las capas hasta que te llega a la app y tal. Entonces, Rails se usa Rack y define varios middlewares y todo. Y lo que hace más es la parte de decidir dónde tiene que ir el request, a qué controlador y cómo responder a eso, cómo crear la respuesta y tal, y luego eso lo vuelves a pasar para Rack. Y claro, luego necesitas un servidor web y necesitas una manera de que se puedan comunicar contigo, de tener algo, no sé, un proxy o como... Ya como lo montes. Por ejemplo, muy típico es usar... Hay un servidor que es bastante popular ahora, que se llama Puma, que es multitreader y demás, que es súper normal tenerlo. Y por ejemplo, un setup que podría ser típico sería tener en GeneX, tener Puma y tener tu app de Rails detrás. ¿Puma también está montado en Ruby? Sí, justo. Ahí está Puma, está... Nosotros antes usamos... Hay uno también muy conocido que se hizo en GitHub, me parece, que se llama Unicorn. Sí, hay otro que se llama Passenger. Son así... Puma yo creo que es el más popular ahora, también porque creo que Rails lo trae por defecto, me parece. Vale, entonces entiendo que Ruby on Rails está centrado en el frontend más que... No, en el frontend y toda la parte de ORM también, que es muy importante. Todos los... El acceso a los datos, a cómo la base de datos, toda la capa lo abstrae perfectamente, sí. Y también tiene otra librería para storage, porque si quieres manejar archivos, que es súper típico que una app tenga que manejar archivos, pues te abstrae toda la parte de almacenar ese archivo, ya sea en Cloud, en AWS, en S3, en Google Cloud, en Microsoft Azure, este, o en tu disco. O donde sea eso, por ejemplo, tiene esto, también lo hace súper sencillo. Y... ¿Qué más? Tienes toda la parte para background jobs también, que es muy normal tener en tu web, tener... Si tienes una aplicación más o menos mediana, es normal que tengas que hacer tareas que vayan en background, en plan en... Así que también tiene esto. ¿Qué más tiene? Tiene lo de Action Mailbox. Tiene Action Mailer, tiene para enviar email también. Tiene todo... Te lo da todo, excepto ya, excepto la parte en la que tú ya tienes que decir cómo se envía. O sea, este es el servidor SMTP y tal. Sí. Pues también lo abstrae todo. Tiene un montón de cosas. Tiene también para WebSockets, un framework también para WebSockets, por si lo quieres tener en tu app. Para, no sé, algo que quieras utilizar para presencia o para un chat o para... Qué bueno. Sí, la verdad que por lo que cuentas y también la penetración del mercado que tiene, pues entiendo que ya hay librerías para... Es que te permite prototipar súper rápido, yo creo, y también hacer algo... O sea, yo creo que... Es que te permite ser muy productivo, hacer algo muy, muy deprisa, con muy pocos recursos. Estuve viendo el otro día el tío de Index este. No sé si sabes lo que es, ¿no? Pues es un índice que mide el uso de los lenguajes, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Creo que es de una empresa privada, pero bueno, está bastante popularizado. Y bueno, estuve grabando un vídeo que todavía no ha salido en el momento de grabación, pero en el momento de publicar esta entrevista ya estará. Y viendo un poco, ¿no? Hacen una lista de los 20 lenguajes que más utilizan. Y vi que Ruby estaba en el 18. Ah, mira, ya se usa menos que... O está bien, es que no sé. No, hombre, de los 20 más usados... Sí, no. Ah, vale, vale. Hasta nada, vale. Me imagino que antes estaría más arriba, digo yo. El pasado han ido bajando. Sí, no recuerdo cuál fuera el punto más alto, pero sí que ha estado en algunos niveles. Ahora mismo hemos puesto por debajo de Kotlin. Kotlin está en el 17. Ah, pues mira, me imaginaba que estaría más arriba, porque por todo Android... ¿Quién está en el 1? JavaScript será, ¿no? En el 1 estaba Python. Ah, bueno, pero JavaScript será... JavaScript creo que es el segundo. Eso. Sí, y bueno, estaban... Creo que es C y C Sharp... No, C y C++. Estaban en el segundo, tercero... JavaScript... Ah, y los cuatro primeros son Python, JavaScript, C y C++. Ah, C, qué cosas. ¿Se usa tan... Se usa tan... Ya, pues me imaginaba que se habría dejado ya de... Como que habría... Pero ahí está, no sé. Está guay. Mola. Y bueno, pues que sigue ahí dando guerra, sí que... Sigue Ruby dando guerra, me refería a que... Sí, sí, sí. Sí, está bastante guay, no sé, sí. De hecho, cuando estábamos hablando de recordado, que no sé si te acordarás, que en Plex una cosa guay que nos dejaban hacer era que podíamos coger una issue de otro equipo y que alguien un poco te asesorara, ¿no? Sí, es verdad. Para solucionarla. Sí, es verdad. No me acordaba de eso. Estuve haciendo una contigo ahí de algo de Ruby que no recuerdo absolutamente nada. No, es verdad. Ni yo. Ni de Ruby ni de qué iba a la tarea, pero sí que en algún momento... Sí, no me acuerdo. Así que fue curioso. Aquello ha sido mi única incursión en Ruby, en Ruby on Rails. Y bueno, pues ya yendo a una parte un poco más, quizá menos técnica y más dispersa, la verdad es que tienes interés en muchos temas muy interesantes, ¿no? Y quería que nos contaras un poco cómo lo descubriste. Hablabas un poco antes de teoría de la computación, que siempre te ha gustado mucho ese tema. No sé si quieres contarnos un poco, pues, qué es lo que te apasiona de ello, qué cosas curiosas que a lo mejor los demás no conocemos has visto por ahí. Uf, la verdad que, a ver, es algo que tengo súper olvidado ya, porque no es algo que... Que hayas seguido, ¿no? No, porque es algo que me encantaba en la universidad y seguía eso y ahora la verdad que ya no hago... O sea, tendría que volver a esto para... que me encantaría. La verdad, a mí en el futuro tengo como el sueño de estudiar matemáticas. Al final siempre quería estudiar matemáticas. Y la teoría de la computación es matemáticas, al fin y al cabo. Es todo cosas matemáticas. Y me gustaba muchísimo la... como las diferentes teorías de... de si un problema se puede resolver algorítmicamente o no. ¿Sabes? La idea de tienes... no sé si te suena el problema de la parada, que le llaman el... el... el decidir si un programa para o no. Que es un problema que es semidecidible. Es como se llama. Porque puedes saber si para... si para, lo sabes, tienes la respuesta, pero si no para, no puedes saber cuándo no para. Claro, es típico, ¿no? Pues ese problema se llama semidecidible, pero todo esto se puede demostrar matemáticamente con diferentes modelos. Porque hay problemas que son semidecidibles. Está muy relacionado con la teoría de lenguajes formales, con la teoría de autómatas. Cuando tienes... tienes... incluso con las... por ejemplo, la típica cosa que la gente se... se enfade todo. Cuando alguien dice, tengo que parsear esta página web con una expresión regular. No se puede parsear HTML con una expresión regular. Pues, ¿por qué no se puede? Pues ahí tienes su explicación, ¿no? Con la teoría de lenguajes y... y por qué... cuando tienes un lenguaje que es recursamente numerable... que no lees lenguajes, cosas así, que necesitas una gramática, no sé. Es todo estas cosas, cuando ya lo llevas al punto más abstracto, en el que ya te olvidas de lo que quieres hacer, simplemente te centras en... en esas cosas solo por ellas mismas, ¿sabes? Por la parte de la abstracción y de ves como todas las piezas van encajando y la misma idea en diferentes paradigmas, ¿sabes? Cuando tienes, por ejemplo, tienes las máquinas de Turing, por un lado, tienes el lambda calculus que se inventó y al final todo es lo mismo, pero... y ves los paralelismos entre ellos. No sé, estoy aquí divagando un poco, pero todo... a mí esto me fascina. Cuando tienes... y en el fondo es lo mismo que en cualquier otra... otra área de las... otra área de las matemáticas, donde al final todo es abstracto, todo... le da igual el mundo real, o sea, las matemáticas no dependen del mundo, están ahí y las cosas son o no son y puedes demostrar algo y eso no depende de lo que pase en el mundo. Y eso me parece súper, súper fascinante también, todas las cosas que tienen que ver con problemas que no se pueden demostrar y, o a lo mejor, no puedes... cosas que no se pueden... sí, que no se... no puedes... no puedes demostrar... no me acuerdo cómo era esto, pero bueno, no sé, esto me parece súper interesante. Sí, hay un mundo oculto con el que no nos peleamos en el día a día, pero que... No, no, es que no tiene nada que ver... es... sí, es que es totalmente diferente, es que no tiene nada que ver con este trabajo... lo único que... o sea, no tiene que ver, a ver... en el fondo es... es pensar, ¿no? y... yo creo que pensar de forma abstracta... o hacer estos ejercicios mentales siempre vienen bien en el trabajo también, aunque no sea directo, yo creo que es una habilidad que... Sí, que te puede ayudar mucho en el día a día. Entonces, ¿en qué otras cosas estás metida hoy en día que...? Pues, que tenga que ver con... con tech o así en general. Pues, a ver... no sé, a ver, por ejemplo, hay una cosa del mundo tech que me encanta, que es ir a conferencias, por ejemplo, me encantan las conferencias. Y, de hecho, voy... me voy... pasado mañana me voy a Polonia, a una... a una conferencia allí, sí. Y... y me encantan las conferencias de Ruby, además, que es como... justo de casualidad lo que hago, pero... me parecen súper, súper guays. De hecho... Para este año ya tenías como 8, ¿no? Sí, algo así, ahí, por ahí. Es que está muy guay. Es... de hecho, alguien me dijo una broma que... que era como... parece que te gustan más las conferencias de Ruby que Ruby en sí mismo. Posible que sea cierto. De hecho, sí. Si no utilizas Ruby en el trabajo, seguramente seguiría yendo a las conferencias de Ruby, porque la gente de la comunidad es gente súper, súper guay. Es gente muy... muy amable, muy interesante, muy divertida. Y me encanta conocer gente y... y hablar con gente en general. Entonces, también supongo que es en parte porque como trabajo remoto y no suelo hablar con mucha gente en el día a día, o sea, me paso muchísimo tiempo... Claro, no es verdad. Sí, sola o... que me gusta también mucho, o sea, me... no tengo... de hecho, trabajar remoto me encanta y es como yo creo que soy más productiva y como más me gusta trabajar. Pero es verdad que... es bueno también hablar con gente y ver... no sé, en general el... o sea, además que yo tiendo a... soy una persona bastante introvertida en general y yo tiendo a... si no hablo nunca con nadie, tiendo a encerrarme mucho en mí misma. Entonces, lo de las conferencias es una manera de... de forzarme también a hablar y al final me lo acabo pasando muy bien porque... porque es gente muy... es como ir a un sitio donde todo el mundo... imagínate, es como vas a un sitio donde todo el mundo es súper amable, todo el mundo es simpático, todo el mundo es interesante, tenéis muchos intereses en común porque es gente que trabaja así. Escuchas charlas, en la mayor parte súper interesantes también, aprendes cosas y luego pues a lo mejor hay una fiesta y sales por ahí con la gente, no sé, es que pienso que es súper fácil, ¿no? Y que además imagino que se une con otra de tus aficiones que es la de viajar, ¿no? Exacto. Aprovecharás. Claro, 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 eso también es la excusa para ir de viaje y ver otros sitios y tal, que está bastante guay. Y esto, y aprender idiomas también, esa es mi otra pasión últimamente. Estoy intentando... porque no solo lenguajes de programación, me encanta aprender idiomas de humanos, siempre me ha gustado muchísimo y desde 2021, en 2021 empecé a aprender francés, que había aprendido en el colegio, pero dos años y súper, súper mal, y no me acordaba de nada, y empecé a aprender francés en 2021 y nada, me fue súper bien y conocí incluso a una... hice una amiga en Francia y me fui a Francia a verla y tal y ella se vino a Madrid y estuve también hablando un montón, me fui un mes a Francia y hablé con mucha gente y todo eso y ya le digo, es que me encanta esto. Entonces seguí aprendiendo idiomas e intento aprender un lenguaje nuevo cada año, un idioma nuevo más o menos. Qué bueno. Este año estoy aprendiendo italiano, desde el 1 de enero es bastante fácil, comparado con... El año pasado aprendí holandés, que era... Pero nada complicado, sí. Sí, era ese... no me... no sé. En la universidad aprendí alemán y además estuve viviendo en Austria, entonces ya hablaba alemán y el holandés pues... se parece un poco, pero no sé, el holandés no me acaba de convencer mucho. En cambio, yo creo que italiano va... Dicen que una vez que empiezas a aprender idiomas, que pasa un poco con los lenguajes de programación, yo no lo sé porque solo sé español y un poco de inglés, pero que encuentras un poco correlaciones, ¿no? Cuando estás aprendiendo un lenguaje, entonces aprender un nuevo lenguaje es más sencillo que todos los anteriores que has aprendido. Sí, sí. Quitando que el lenguaje pueda ser... Bueno, el idioma, perdón. Pueda ser más complicado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es totalmente verdad. Con italiano, por ejemplo, solo llevo menos de un mes porque empecé a aprender el 2 de enero, pero tiene un montón... Bueno, italiano y español es que son muy cercanos, entonces hay muchas cosas que se parecen. Pero, por ejemplo, hay un montón de cosas que tienen común con el francés, que si no supiese... O sea, muchas cosas que voy aprendiendo digo, ah, esto es como en francés, esto es como en francés. Entonces, me resulta mucho más sencillo aprenderlo, yo creo que si no supiese francés. Si tiene el mismo origen, ¿no? Claro, también depende de idiomas. Supongo que si ahora aprendiese japonés o ruso, pues, claro, sería nuevo. Pero, por ejemplo, holandés. El holandés está un poco a medio camino entre el inglés y el alemán. Entonces, tienes un montón de paralelismo, sobre todo con el alemán. Y sí que te ayuda a aprender más deprisa, yo creo. Ya quitando... Sí. No sé. Nunca. No sé si me atrevería a... De momento es que solo aprendo idiomas europeos que puedo practicar. Es en parte porque lo que más me gusta de aprender idiomas es usarlos. Usarlos, claro. Es lo que más. O sea, a mí me gusta... De hecho, no... Francés, por ejemplo, no sé escribir nada bien. O sea, escribo fatal. Todo, un montón de faltas y todo. Porque lo que yo intenté aprender fue a escuchar y hablar. Porque es lo que más me gusta. O sea, conocer a alguien y hablar en el idioma. Entonces, claro, pero idiomas así más... Tipo japonés o... No sé. Japoneses que me llaman mucho la atención. Pero lo veo que me costaría más trabajo utilizarlo, creo yo. Genial. Pues si quieres ya para ir cerrando un poco el círculo, quería preguntarte, pues, para la gente que vea este podcast y que está empezando, ¿qué consejos le darías? ¿Qué crees que te ha ayudado a ti en tu carrera? Pues, qué ideas les puedes dar, ¿no? Para que se lleven de esta charla de hoy. Pues, a ver. Pienso bien. Pues un consejo que siempre que me preguntan así, o cuando hablo con alguien así que es muy junior o que... Y me piden consejo. Mi consejo suele ser que no hagan mucho caso de los consejos de la gente. Es que yo siempre me acuerdo cuando yo me dejé convencer para no estudiar matemáticas y fue una tontería. porque realmente para... O sea, yo creo que no habría... Bueno, a ver. Habría cambiado todo porque la vida habría sido totalmente diferente en mi caso, en mi vida. Habría sido diferente. Pero me refiero que profesionalmente no es cierto que estudiando matemáticas no... O sea, que no seas... De hecho, muchos compañeros y programadores increíbles que conozco son matemáticos o han hecho algo... Y muchos ni siquiera han estudiado en la universidad. O sea, que no es como algo tan importante. Pero cuando yo tenía 18 años aquello parecía una cosa súper importante y la gente que me aconsejaba eso pues no tenía ni idea tampoco, ¿sabes? Es algo así. Entonces, yo pienso que es mejor no hacer caso a menos que realmente la persona que te esté dando el consejo sea una experto o referencia mundial en lo que se esté aconsejando. Yo creo que es mejor no hacer tanto caso de cuando la gente te dice que hagas cosas o lo que deberías hacer o lo que no deberías hacer cuando no están cuando no son tú y no están viviendo tu vida. O sea, es... Claro, que muchas veces es lo que le ha funcionado a esa persona pero que no tiene por qué funcionarte a ti porque las condiciones son distintas. Claro, todo es diferente y a lo mejor lo que ellos querían hacer o sus objetivos o lo que sea no se parecen a los tuyos. Entonces, yo pienso que los consejos hay que... Sobre todo si eres... Al menos, bueno, no sé. Cuando yo era más joven era más... Me dejaba más guiar por... Ahora, ya claro, después de muchos años pues lo tomo más todo como en inglés dicen como un grain of salt, ¿no? Pero normal, supongo, cuando eres muy joven es que te dejes influir sobre todo si te dan consejos de gente mayor que tú y creo que muchas veces no merece la pena. Y luego mi otro consejo también que a mí al menos me ha funcionado bastante en la carrera en general que este yo creo que sí que es bueno es que es importante trabajar duro, creo. Creo que hay que... A veces hay cosas que llevan tiempo y muchas veces queremos cosas rápidas y sitios rápidos y todo, pero hay cosas que llevan tiempo y que esto se aplica a cosas, por ejemplo, como aprender idiomas. No puedes aprender un idioma pegándote un palizón de 10 horas al mes. A lo mejor aprendes muy rápido pero eso no te va a durar. O sea, eso te va a ir. Es algo que tiene que ser más constante. Es también como... O si quieres entrenar para una maratón, por ejemplo. No vas a correr todo durante dos semanas, un montón de kilómetros. Así lo que vas a hacer vas a conseguir es lesionarte y no conseguir nada. Tiene que ser algo más gradual. Progresivo. Eso es. Entonces yo creo que la gente a veces tiene que ser muy impaciente y querer cosas muy rápido pero yo creo que la paciencia y la constancia hacen muchísimo más que un montón de trabajo en muy poco tiempo y querer resultados rápidos, pienso. Al menos yo creo que es así. Creo que hay que ser constante. Es algo que cada vez le va costando más a nuestra sociedad que queremos todo inmediato y que en lo personal pienso que va a ser la diferencia entre los que consigan llegar a lo que se propongan y los que no. El ser capaces de postergar ese beneficio a largo plazo porque todo el mundo queremos ya todo para ahora. Claro, a ver, a mí me pasa también con cosas, no es normal, es todo, pero yo creo que es importante tener paciencia y ser constante, sobre todo constante, paciente constante, es algo que yo valoro bastante y ya por último yo creo que también una cosa que me he dado cuenta lo importante que es en los últimos años es mantener la curiosidad, o sea, ser muy curioso, seguir siendo curioso. Creo que esto vale para todo, o sea, para cosas, para el trabajo en el día a día la curiosidad ayuda muchísimo. va un poco ligado también a ser un poco humilde porque creo que creo que es difícil mantener ser curioso sin ser humilde porque eso te hace cuando, por ejemplo, no entiendes algo o tienes que averiguar alguna cosa o quieres o saber más, es como que si no eres nada humilde no te preocupas en hacerlo, es como que esto ya está como, estás como por encima de ello, no miras más, no quieres llegar al fondo, no quieres entender las cosas de verdad. Yo creo que cuando piensas que todavía no lo sabes todo y hay más y quieres seguir yendo y es curioso, yo pienso que la curiosidad es súper importante, o sea, la valoro muchísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, como, no sé, tanto para aprender cosas nuevas como cuando tienes un bug o algo que no está funcionando, intentar de verdad averiguar por qué, o sea, entender por qué no, no, esto no funciona o creo que la curiosidad es, está bastante infravalorada, yo creo. Me he dado cuenta que es algo que estuve pensando hace eso, como hace un año o quizá un poco más estaba pensando algo que tengan en común la gente a la que yo de verdad admiro, la gente que yo los veo cómo trabajan, cómo se aproximan a los problemas y demás que tienen y me he dado cuenta que la curiosidad es algo que tenían todos en común, estas personas, todos eran curiosos, veían algo y querían entender de verdad cómo algo funciona, ¿sabes? Y que además nuevamente creo que va a ser totalmente necesario con lo rápido que cambia el mundo si no... Claro, sí, sí, sí. Te quedan fuera muy rápido. Sí, sí. Genial, Rosa, pues muchísimas gracias por tu tiempo y espero que hayas disfrutado tu paso por el podcast y nada, a seguir cosechando éxitos y haciendo los temas. Bueno, sí, a ver. Y nada, para los que nos estáis viendo también muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!